Entonces, vamos a servir de puente entre los empresarios de todo el país, ¿no? Y no solamente eso, sino que vamos a permitir que los empresarios de Perú se puedan conectar, o de Arequipa o de Trujillo, se puedan conectar con 80 países en el mundo. Entonces, muchas veces miramos muy a lo local porque el internacional se ve muy lejos y se ve muy caro. Pero con BNI, escúchame, te metes a un Zoom y puedes tener una reunión y conocer a 100 empresarios de la India en una sola mañana. Entonces, bueno, creo que hay una oportunidad muy bonita también ahora para Provincia. Y la tecnología te va a acompañar porque ahora hasta puedes traducir la conferencia en línea con inteligencia artificial, ¿no? Es que ahora lo tienes. Es una maravilla. O sea, tienes Zoom, te traduce lo que están hablando en el idioma que quieran y tú hablas y los otros te escuchan en el idioma. Es que son los mejores escalones para tomar un avión y no estrellarte, ¿no? Porque imagínate, antes la gente se iba ciega. No, no, y se tenía que coger un avión, sacarse una visa. O sea, tenía que hacer cosas que hoy las ves y dices tú, bueno, sí, hay que coger un avión de vez en cuando, ¿no? Pero ahora no lo necesitas. Ahora viajas más por placer que por necesidad. Y además también es bonito, ¿no? Porque viajar por obligación tampoco es que sea lo más lindo. No, pero imagínate, esto en pandemia, el networking debe haber sido hasta terapéutico, ¿no? No, pero no. No.